Cata, ¿estamos bien de tiempo? Sí, que tenemos que llegar bien. Por cierto, ¿me puede pasar un cótex? Porfa, ¿sí oye? No, ¿sabes que yo no uso tampones? ¿Qué? ¿Por qué? Es lo más cómodo del mundo. No sé, nunca me he atrevido. Todo el mundo dice eso. Yo sé que es psicológico, pero de verdad no me atrevo. Eso es un mito. No sé. Es más, ¿por qué no buscamos en la página de cótex de Facebook y así ellos te pueden aclarar la duda? Bueno, está bien. El tampón no es malo usarlo. Es una opción diferente para la menstruación que sí va a requerir de autoconocimiento de la mujer. Ah, ok, ok. Bueno, está bien, ya estoy más tranquila. No voy a arriesgar, no voy a arriesgar. Y ahora que estamos hablando de eso, ¿sabes que también me dijeron? ¿Qué? Que cuando estamos en esos días podemos ganar peso. ¿Será cierto? No, eso búscalo en la página.